Creo que hay gente, que por ahí Macri la encarna más claramente, que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía, no lo rápido, lo lento o con la velocidad que permitan los tiempos. Si estuviéramos en un país normal, también se alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Entonces, algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión. No va a ser sino con represión. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio, es ilusorio. Y me imagino por ahí, creo que no, porque creo que Patricia puede haber aprendido esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Y mientras en el helicóptero se iba uno solo, todo el país volaba por el aire.